¡Sí! Mi tierra Estoy enamorada de mi país Estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de estar así Pero por aquí me voy a quedar Su gente, dos brazos abiertos Y hacen sentir a diario La dicha que uno tiene ¡Eso es! Allí se encuentran alegrías Allí la pena es compartida En su nombre yo he nacido Comparte entre sus hijos Mil ejemplos distintos ¡Sí! Allí todos somos hermanos ¡Sí, señor! Porque hasta el pobre te abrigo Allí vendrías tú conmigo Entre la gente hay muchas ganas De demostrar un gran cariño Para el extraño y amigo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!